Todos los que están aquí van a aparecer en YouTube, así que chicos, portarse bien. Venga, te gustan los furros, eh. Oye, te la nega, el Blade of Justice, ¿no? Es una decoración curiosa, no te voy a mentir, no soy muy fan de eso. Si quieres hacer un fondo también de detallado, lo vas a opacar, de alguna u otra manera lo opacas, ¿sabes? Yo no me fijo nada en el fondo, man, no sé qué estará en el fondo. En el fondo puede haber un amon bus y no me puedo dar ni cuenta, ¿sabes? Este nivel, este nivel. Amigo, que no aparezca en ningún art, es que en Twitch, chicos, vino un güey que me puso una ID y era una mona china, ¿sabes? Y yo me cagué un poco. Oye, ¿y esto? Está guapo, ¿no? Hay mucha decoración de cada uno, ¿sabes? Quiero preparar un día, man, con ustedes, hacer uno de estos niveles, así con ustedes, man. Para Navidad estaría piola, ¿eh? ¿What? Ah, en verdad, tengo el no click. Este, si te dijera de verdad, a ver, el gameplay va a mejorar bastante, man. Pero yo creo que estos niveles son más hechos para disfrutes, ¿sabes? Este es tu gran proyecto, vamos a ver. Vale, a ver. Uy, amigo, la canción. O el fondito fuera de jodas. Está muy bueno el fondito, ¿eh? Es simple el fondo, pero está bueno, ¿eh? Es un glow que se le ve que ya tiene más trabajo. Es un glow que tiene más trabajo, ya. Chris ya creo que es alguien que ya les abre el glow, ya. Y el gameplay, para qué mentir, teman, el gameplay también siento que ya mejora en el sentido de que ya no se siente que las estructuras empeoran o lo hacen ver estático. Sino que las estructuras también juegan un papel aquí y lo hacen ver como que todo ya es más bonito, ¿sabes? Está muy peor, man, está muy peor. Vamos a ver. Ojo. Vale. Uy, esta parte no me convence mucho. La que me gustó bastante fue el inicio, ¿eh? El sincronizado visual en los efectos creo que es el más acertado, man. Cambio a blanco, negro, yo creo que es el más acertado, ¿eh? Es un collab. Por eso se siente ese desbalance, man. Ah, el texture pass. Ahora entiendo por qué le gusta jugar tanto G, man. El texture pass, ¿eh? Vamos a jugar de Eric. ¡Ojo, Eric, ¿eh? ¿Featured ya? No me jodas, man. Es el primero. Oh, man. Felicidades, man. Felicidades, felicidades, man. Felicidades por Featured, man. Lo veo un poquito... Bien, bien. Iba a decir que lo veía un poco estático, pero los portales le dan ese toque de que está bien, man. No lo hace ver tan estático. O sea, está bien, está bien. Vale. Uy, esa parte de colores no sé si... No lo sentí muy natural, ¿eh? Ya está bien. Está guapo, está guapo. Vamos a ver. Uy, pero es largo, Jacope, ¿eh? Ojo. Jacope es el... Jacope es el claro ejemplo, man. De que no necesitas una buena deco o algo así, man. Para poder crear algo interesante. Para poder crear algo divertido o algo fuera de lo que estás acostumbrado a ver. Mira, man, esta deco, man. Si yo veo un nivel así... Ah, lo distingo. Este es de Jacope, ¿sabes? Esa distinción es su firma, ¿sabes? Mira, mira, ¿viste? Vamos a ver. Sorpréndeme, man. Me gusta con Slayote. Vale. Ojo, cuidado, ¿eh? No te digo que él es de Glow. Guay, verdad. Estoy con el Noclip. Vale. Oye, también tiene ese efecto que usa Chris, ¿no? Ese efecto de ahí. Que todo el mundo, todo el mundo. El inicio, la lectura un poco complicada. No te voy a mentir. La lectura un poco complicada, man. Vale. Vale. Está guapo, creo, ¿eh? Si lo ves bonito, ¿no? Ojo. En la canción me gusta, man. Esta canción me gusta. Me recuerda al... Al Entry de Perú, man. Me gusta tanto que no le haría... No le haría yo un nivel a esta canción, man. ¿Sabes por qué? Ya esta canción para mí tiene su lugarcito en la Entry de Perú, man. Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo. Uy, ojo. Cuidado, ¿eh? A lo mejor me gusta más este, ¿eh? Ojo, ¿eh? Uy, amigo. Qué rica dual, man. Qué rica dual ahí. Qué rica dual, man. Qué rica dual. ¿Esta canción? ¿Listo? ¿Qué es esto, man? ¿Qué es esto, man? ¿Qué es esto, man? ¿Qué es esto, man? Oye, que sincroniza muy bien, ¿eh? ¡Sincroniza muy bien! Uy, amigo, ¿ahí? A ver, a ver, la canción quiero escucharlo. A ver. Sí, es la canción que me gusta. Esta es la canción. Esta es rolaza, man. Vale. Mucho orbe, eh. Mucho orbe. Ten cuidado con los orbes. Es demasiado orbe, man. Me tapa todo el gameplay, man. Me tapa todo el gameplay y no veo nada, man. Ahora sí. Uy, amigo. Mira este nivel, man. Destiny by me. Rubik 24. Mira ese talento, man. Uy, amigo, mire ese art. El ambiente yo creo que es su toque. Es su estilo, el ambiente, ¿eh? Un poquito vacío ahí, ¿no? Un poquito vacío, ¿no? A ver. El estructurado está guapo, ¿eh? Está guapo el estructurado, ¿eh? El gameplay con rampitas ahí. Pads en lugares curvos. La orbe activable. Man, está guapo, ¿eh? El gameplay me parece una pasada, man. El gameplay me parece una pasada, la verdad. Esas duales se ven muy buenas. Vale, a ver. Está guapete, ¿eh? Ese estilo minimalista está guapo. La gente ya aprendió a hacer sus presentaciones muy bien, ¿eh? Porque la gente antes ponía sus presentaciones en medio del gameplay, amigo. Déjame jugar. Tu presentación me incomoda en la vista, ¿sabes? Ahora la gente hace parte automática y ya, ¿sabes? Y ya ahí le agrega la presentación. A ver, Chems, sorprende, no, man. Es robado, creo. Es robado. A la miércoles, man. ¿Cuánto detalle tiene esto? El que mejor optimiza. Ojo, el pixel, ¿eh? Hoy aparece algunos del Discord, ¿no? Qué grande el, qué grande el kurichem, man. Qué grande. Acordamos de hacer el Discord, man. Qué grande el kurichem. Uy, esta canción está anti-guarda, ¿eh? ¿Cuánto tiempo no la escuché esta canción? ¿Cómo? La 2.2, ¿eh, no? Vale, vale, la 2.2. El sincronizado creo que también puede mejorar, ¿no? Agregarle como que detallitos o efectos que compensen ese sync ausente, ¿sabes? Chicos. Ah, no me veo nada, man. Cordido peruano ahí. Chao, chicos. Y un saludazo enorme a los miembros del canal. Un saludazo a MapZ, a Gustavo Abel de QM, a López Pineda y a Drar con el rango de megafan. También saludar a los que mejoraron el servidor de Discord. Un saludo a Jacob, SPT54 y a Nati. Muchas gracias, en serio. Yo soy Megatronic y nos vemos en el siguiente video. Chao. ¿Qué? ¿A dónde te vas? Pues mira, aquí tengo dos videos que te pueden interesar. Muchas gracias por ver el video. Un abrazo fuerte. Chao. ¡Qué bravo, carros!